Bueno, ahora sí, se los habíamos prometido desde muy temprano. Quiero que reciban con un fuerte aplauso al señor Robbe Green. Muchas gracias, muchas gracias. Encantado de estar acá. Me da miedo que en cualquier momento uno lo ve todo tranquilo, para los que somos seguidores de su contenido a través de redes, que en cualquier momento uno lo ve ahí flaquito, no tiene nada y saca un filete. Unas tortillitas. Procede a sacar una parrilla. Tienen que andar con cuidado, que en cualquier momento sacamos algo ahorita. Amén, amén, porque yo tengo un hambre muy bravo allá. Muchos seguramente lo conocen por una de esas framosas. De esas famosas. Frambuesas, frambuesas. Las famosas frases de redes sociales y es el que chille. A ver, lo decimos. Obvio. Obvio. Va, una, dos, tres. ¡Que chille! Vamos. Robbe Green, ¿qué es hoy con nosotros? Parce, bienvenido a Colombia. ¿Qué ha pasado? No, muchas gracias. Gracias por invitarme. Estamos aquí encantados en Bogotá, en Colombia. Es la segunda vez que vengo a Colombia. Me encanta la gente, cómo nos han recibido. La vibra, el ambiente de la gente. Me encanta Colombia en general. La comida, por supuesto, es una joya. Y nada, estamos felices de estar acá. Muy contentos. Ve, estás lanzando tu restaurante en Colombia. Bueno, pues esa es la noticia que traemos. Estamos lanzando una nueva ubicación de Que Chicken, que en este caso es Colombia. Que no saben cómo me emociona el tener Que Chicken en Colombia. Lo tenemos ya en, pues en las principales ciudades. No me acuerdo de todas específicamente. Ahorita, por ahorita se las leo, pero pues en Bogotá, en Medellín, Cartagena, Cali. En Pereira, Barranquilla, Bucaramanga. Ahí está, esas. Ahí está, esas, esas. Bogotá, Cali, Medellín, Pereira, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena. Esas meras. Por si le va a dar trabajo a la santera, ahí todo. Y nada, se puede pedir por Rappi. Y nada, estoy muy emocionado. Estamos ahorita haciendo pruebas y hemos ido con diferentes personas a diferentes lugares a probarlas. Y nos ha ido muy bien. Muy bien, ahí vamos. ¿Qué encuentra la gente en la carta que hay en Que Chicken? Pues mira, lo principal de Que Chicken, la estrella, por así decirlo, es el Chicken Sandwich. Que es como una hamburguesa de pollo. Y básicamente trae el pan doradito en mantequilla. Trae un menjurjito muy bueno de la casa, que es como un aderezo. Trae pepinillos, una pechuga entera de pollo frito. Entonces es una buena porción. Más menjurje, queso. Bueno, puede llevar queso o no, como quieras. Y pepinillos igual. Esa es como la Chicken Sandwich tradicional. Lo puedes pedir picante o no picante. Y aparte hay boneless, hay tenders, hay papas fritas obviamente. Y nada, básicamente eso es todo. Y la clave de que chicken son los menjurjes, las salsas. Entonces hay como seis menjurjes. Son el honey chiltepin, que es una miel picocita. El aderezo de jalapeños, ranch, búfalo, barbecue. Y hay una, ¿cómo se llama? Una mermelada de tocino y balsámico muy buena. Sí, es como para monchear. Uy, qué rico. Yo creo que son muy monchosos ustedes. Uy, horrible. Monchosos. Yo no sé que sean monchosos, pero qué hambre, hermano. Qué hambre. Eso es. Ah, eso es. Entonces soy muy monchoso. O sea, monchoso es que un domingo tirado así en tu sillón, viendo la tele, se te antoja así morder una burger o unas alitas con ranch. Eso es como andar monchosón. Yo juraba que la monchis solo se decía cuando después de fumar. Bueno, es que sí se puede usar para las dos cosas, pero en México se usa también si no te refieres a fumar. O sea, en México se usa de que hay ando monchoso, de que traigo ganas de una hamburguesa, de unas alitas, pero también se usa si fumas. Oye, ¿cómo te digo Roberto, Robert, Robert, Robe? Pues me dicen Robe o Robert. Dejémoslo en Robe. En Robe, perfecto. Para la gente que no sabe, yo. ¿Tú tienes 21 años? 22. Acabo de cumplir, pero tenías bien el dato. ¿Y qué hacías antes de todo esto de las recetas, de la comida, de las redes sociales y cómo empezó todo? ¿Qué hacía antes? Bueno, pues... O sea, ¿qué querías ser? Ok, pues siempre he sido, pues entre comillas, alguien normal. O sea, digo, pues iba en la primaria, luego en la secundaria, luego en la prepa. Y de ahí, pues, pega la pandemia, justo cuando yo me gradué de la preparatoria. ¿Cómo le dicen acá a la prepa? Es que aquí no hay prepa. Bachillerato. Bachillerato. No, porque es que después de bachillerato sigue la prepa, pero aquí no hay prepa. Pues no, es como... No, aquí hay mucha prepa. Aquí hay mucha prepa en el centro. Por favor, no, hombre. No, aquí no hay prepa como... No, sería como el bachillerato. Sí, el bachillerato. Ah, el bachillerato. Y justo cuando me gradué del bachillerato, de la prepa, para entrar a la universidad, entra la pandemia. Entonces, pues, me gradué en línea, no tuve graduación. Y luego, al entrar a la universidad, pues entré en línea. Entonces, fue como un cambio extraño, en donde estábamos encerrados ahí todos. ¿Qué entraste a estudiar? Entré a estudiar negocios. O sea, se le dice allá el tronco común. Entras como a negocios y luego ya después de tres semestres tú eliges tu carrera. Entonces, yo entré como al tronco común de negocios. Entonces, veía muchos temas de negocios. Y en ese tiempo de pandemia, de encierro, pues es donde junto con mi papá empezamos a platicar. Él me empujaba mucho de, oye, ponte a hacer algo ahorita en pandemia, que estás encerrado. Y, pues, no hay mucho que hacer, piensa en algo. Y entre las carnes asadas que hacíamos, porque somos del norte de México y se usa mucho hacer carne asada. Solora. Ahí me decía, oye, pues a ver, te grabaré ahorita que andas tirando la carne. A mí, obviamente, me encantaba cocinar desde chiquito. Pero yo nunca pensé que iba a ser de cámara. Pues, a mí me ponían una cámara y le decían, no, 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 me da pena, me da cosa. O sea, y ya después de varias carnes asadas, después de platicarlo, pues, pues ya empezamos a moldear una ideita. Y en noviembre del 2020, pues, sacamos el primer video, ¿no? Ahí fue cuando me animé, puse un tripié, hace cuenta, como estos. Y hice un corte de carne con una mantequilla de ajo y romero. Y ese fue el primer video. Pero lo que sí me propuse desde un principio fue subir un video diario. Y creo que eso es clave para la gente que se quiera meter a redes sociales, que quiera meterse al mundo digital. Creo que la constancia es muy importante. Entonces, desde un inicio yo dije, vamos a meterle un video diario y creo que eso fue clave del crecimiento hasta ahorita. Tengo dos preguntas. Venga. Primera. Échelas. ¿De dónde nació el quechille? Ey, papá. El quechille. A ver, para decirte eso, primero te tienes que comer uno de estos para que... Venga. Vamos, vamos, otra vez. ¿Qué es eso? Vamos a presentar el reto del chiltepín. Este es un chile del norte de México que se llama chiltepín. Es de Sonora. Es un chile que... ¡Hala verga! ¡Hala verga! Yo lo uso mucho en mis recetas. La verdad es que es muy rico, tiene muy buen sabor. Pero sí es bravo. Es picante. Toca morderlo, obvio. ¿Qué hago? ¿Cojo uno o dos? Los que quieras. El mínimo es uno. ¿Cuánto me recomiendas así como popular? No, echa tú uno, echa tú uno. Echa tú uno. Uno grande. Uno, ajá. Y ya vas viendo cómo... ¿Lo muerdo? Como quieras. Yo quiero ver primero la reacción de Roberto. Sí, sí, hágale, hágale, hágale. Bueno, ustedes se basan en su reacción. Yo voy. Yo me gusta mucho el picante. Ah, ¿sí les gusta? Sí. Ah, bueno. No, yo sí confío en Roberto y él mire que está rico, rico para todo bien. Ah, venga. Pues no, no van a tener problema. Dame, 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 dame. No, dale a Valentina. No, está rico, arranque. No, dale a Valentina. Yo no puedo. A ver. Delicioso. Está muy bueno. No estamos ricos. ¿Sí? ¿Te gustó? En ayunas sobre todo. Pues fíjate que en México. Uy, pero es que tiene un sabor delicioso. Está muy rico. Para los huevitos estrellados. Uy. Te echamos notos de estas. Voy, voy, voy. Ya me quité estos. En la hienita del huevo. Uy, qué rico. No, yo por qué hago esto. Uy, pero pica rico, pero tiene un sabor. Tiene, tiene un buen sabor, la verdad. Sí, tiene un saborcito. Está muy rico. Oye, pero no les picó tanto, sí. No está bien. Es que yo. Veo, veo lagrimita ya. Es que yo como picante todos los días. Ok. A mí me gusta mucho. ¿Qué opinas? Yo sigo simbiando con eso. No, no. Entonces tú no puedes ir a México. ¿Cómo? No puedes ir a México. Yo puedo ir a México. Lo que no puedo es comer en México. Ah, si no comes. Sí, sí. Yo puedo ir, pero me llevo de aquí mis cositas. De eso. No, está delicioso. Y preparaciones con eso. De este chile tienes en tus recetas de quechiquen. Sí, de hecho el menjurje estrella o el que más le ha gustado a la gente se llama honey chiltepin. Y es una miel hecha con chiltepin. Es dulcecita y picocita y le va muy bien al pollo frito. ¿Y de ahí sale el quechille? Ah, bueno, regresando a la pregunta. No, era broma. Obviamente el quechille no sale cuando te enchilas, pero sí chillas cuando te enchilas. Pero... Ah, sí, solamente nos quería picar. Solamente nos quería enchilar. Te pagué yo. El quechille viene cuando agarras la carne, un pedazo de carne, de lo que sea, de res, de cerdo, una carnita asada o una cocinada y la avientas a la parrilla y saques ese sonidito, ¿no? De... Aquí decimos frítela, frítela. Ah, es frítela, frítela. Ah, bueno, pues se hace cuenta que es el frítela, frítela, pero de México, del norte de México. Sí. Echas la carne a la parrilla, suena, shh, y que chille. Ahí viene. Nosotros decíamos era póngala que nos calle. Ah. Se le tiene chss. Ah. Sí, sí. Está bien. Y ya, mi otra pregunta. Yo veo muchas recetas tuyas o muchas preparaciones tuyas. Ok. ¿Cuánto gastas tú en un mercado? Pues mira, es una muy buena pregunta, ¿eh? Y que no me hacen muy seguido. ¿Cuánto gasto en un mercado? Es que fíjate que... Porque no es que saques como una... A veces sacas unas cosas que uno dice... Sí, vamos a hacer algo sencillo. ¿Y qué va? ¿Saca una vaca? No, o sea... Depende mucho de la receta, porque te voy a poner un ejemplo. O sea, yo he hecho, no sé, tacos de ribeye o más bien, o prime rib, que un prime rib es la pieza entera de un ribeye. O sea, agarras la pieza entera de un ribeye, la metes al asador, la sellas y luego la horneas y queda así como rojita por dentro. Ok. Esa es de las recetas más caras que he hecho porque el ribeye es el corte más caro que hay. En dólares, ¿cuánto te costó? En dólares, una pieza de ribeye entera de 10 kilos, ¿sabe costar qué? Unos... Unos que... Pues el kilo está en mil pesos mexicanos. Sí. 10 kilos son 10 mil, 500 dólares. ¡Guay, claro! ¿500 dólares? ¿2.50? Más, yo creo, ¿no? ¡Uy! Como 400 dólares. Como 8 mil pesos. Sí, sí, es caro. Eso me valía a mí una pieza aquí, pero con cama, televisor y... Pero bueno, a ver, eso lo hago nomás en Navidad, o sea, lo hago una vez al año porque sí es como... Vale la pena. Es un... Ajá, es un evento especial, pues. Pero una receta así del día a día, pues me he de gastar unos 60 dólares, 50, 60, depende mucho que hagas, ¿no? Si usas carne de res, sí, sí se te sube a 60, 70 dólares. Si usas pollo, si usas cerdo, pues baja. Oye, ¿cuándo empezó todo el éxito? Pues tu papá que te ayuda y todo eso, ¿tomaste algún cursito de cocina? Pues fíjate que siempre ha sido como... O sea, auto... ¿cómo se dice? Autodidacto. Sí, autodidacto. Autodidacto. Y como que yo mismo he aprendido de videos que veo y de mi papá y de mis tíos. Es que en Hermosillo hay una cultura muy fuerte de... En Hermosillo... Sonora. En Sonora, ajá, en el norte. Hay una cultura muy fuerte de parrilla y de cocinar. Qué rico. Aunque no sean chefs, o sea, todos mis tíos no son chefs, pero cocinan muy bien, o sea, tienen muy buenas recetas, muy buena idea, muy buen sazón. Entonces yo he ido aprendiendo de ellos, pues, desde chiquito, de mi papá, de muchos videos que veía en YouTube de chiquito. Me decían mis hermanos, tengo dos hermanos, somos tres. ¿Qué andas viendo todo el día? ¿Recetas tú? ¿Qué aburrido? Ellos veían, no sé, el FIFA o veían el Minecraft, los típicos juegos. Y yo veía recetas. Digo, también jugaba los jueguitos a veces, pero yo me la pasaba viendo recetas y viendo videos de comida. Y como que sin saberlo, fui aprendiendo y fui absorbiendo de todo eso que veía. Y bueno, y siempre me ha gustado practicar mucho, ¿no? Entonces, desde chiquito hasta ahorita, pues, ha sido mucho de practicar, de aprender, de equivocarme, de volver a hacer, de se me quemó, vamos a hacerlo diferente, voy a experimentar. Y la cocina es mucho de eso, es mucho de práctica, es mucho de tú animarte a aprender el fuego y que no te dé miedo, que se te queme o que se te pase. Y hasta la fecha, la verdad, sigo aprendiendo. ¿A qué otro creador de contenido sobre cocina le aprendes y ves sus videos? ¿A otro creador de cocina? Pues, mira, hay muchos muy buenos. Del que veía mucho de sus videos de chiquito era de La Capital, no sé si lo han visto. Es de México. Se llama Oscar Mesa y su canal se llama La Capital. Y él ya lleva, pues, mucho, como 10 años o más subiendo videos a YouTube. Y antes, pues, era, o sea, era el referente. Sí, era el top cuando estaba YouTube. Entonces, todos los que veían YouTube de cocina, pues, era ver La Capital. Y a mí me encantaba porque tenía muy buenas recetas. Sigue teniendo muy buenas recetas, sigue subiendo videos. Fíjate que nunca lo he conocido, me encantaría conocerlo en persona. Pero sí, él para mí era un referente y era como, pues, ver sus videos. Pues, yo era fan de él y sigo siendo, es buenísimo. Y creo que fue, o sea, fue el que impulsó. Tus ganas. Mis ganas y la creación de contenido de cocina en México, por lo menos. Porque fue de los primeros, literalmente. Tienes, tienes muchas colaboraciones. Una chimba. Estamos. La Roca, Rosalía, Olivia Rodrigo, Imagine Dragons, Dana Paola, ahora Danas no más. Camilo y Evaluna, Emilia, por nombrar algunos. Ok. ¿Con quién empezaste y cómo se dio esa colaboración? O sea, ¿cómo fue la idea de empezar a colaborar cocinando? Pues, fue, es toda una historia que ahí les va. Estábamos en, arrancamos este proyecto, ¿no? En noviembre del 2020. Pasan unos seis meses, puede ser. Estábamos como en mayo del 21. Nosotros, pues, hacíamos recetas. El formatito, TikTok, recetas, un video diario. Y íbamos, pues, bastante bien, la verdad, en seguidores, en views. Íbamos muy bien. Pero nunca había salido con nadie. O sea, siempre era yo solo, cocinar y tal. Llega Sony, la disquera Sony y TikTok. TikTok nos hablan para un concierto que hubo como en línea. Ya ven que en la pandemia como que se usaba hacer conciertos en línea. Bueno, tuvieron un festival en TikTok. Festivales, ajá. Eso como que se puso ahí medio de moda en la pandemia. Entonces, nos dijeron, va a haber un concierto en vivo en TikTok. Y queremos que en una de las pausas salga una cápsula tuya con Mau y Ricky. Y yo dije, ah, mío. Dijimos, qué padre. O sea, obviamente, pues, no, sin duda. Y nos dijeron, pero queremos hacer una carne asada y no tenemos idea en dónde, no tenemos idea cómo, no sabemos ni qué comprar. Entonces, por favor, ayúdenos a hacer todo eso, ¿no? Y les dijimos, claro, nosotros nos dedicamos a esto y desde chiquitos hemos hecho esto. Nosotros nos encargamos. Entonces, fuimos, compramos la carne, todos los ingredientes, montamos una mesa así padrísima, el asador, tablas, cuchillos, salsas. Montamos así un set muy bueno. Hacemos la cápsula con Mau y Ricky, que ni siquiera era para mí, o sea, no era para mi redes, era para el concierto. Ahí lo subieron al concierto y yo nunca, ni siquiera vi ese video, o sea, nunca lo vi. Pero Sony se quedó muy contento con la experiencia y por cómo, pues, sacamos el video y la carne asada. Que después de unos, no sé, tres, cuatro meses, volvemos a tener contacto con ellos y nos dicen, oigan, viene Rosalía a México. Y ahí yo dije, no, no puedes. No, 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 no. Yo ahí dije, no, 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 es broma. Muy bravo, muy bravo. Y bueno, esa es la historia de cómo empezó. Rosalía fue la primer colaboración ya en mis redes, por así decirlo. ¿Te buscan o los buscas? Pues, la mayoría nos buscan, pues, las disqueras o si son actores, por ejemplo. La Roca. La Roca, en ese caso fue Warner. Va dependiendo, porque, pues, los artistas y los actores y lo que sea se mueven con todo el mundo. O sea, andan de tour y se van moviendo. Entonces, cuando pasan por México, ahí es cuando nos avisan. Oye, viene este, no sé si quieres hacer esto, viene este. Entonces, más o menos así funciona, pero, bueno, hay excepciones y hay de todo. Hoy tenemos invitado directamente desde Sonora. Sonora. He practicado mucho mi mexicano en los últimos años. Ah, sí. Sí, 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 demasiado. Demasiado. Demasiado para este momento. Está con nosotros Robe Grill, que está, además, lanzando su restaurante en Colombia y que ya está disponible en las principales ciudades del país a través de una reconocida app de delivery. Porque, ay, que luego, ay, que están hablando de rapi. Y no. Ah, bueno. Piensan que, bueno. Por la, ¿es la principal acá? No, pero no, no nos hundan más. Sí, no, 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 perdón, una disculpa. Todas son muy buenas, todas son muy grandes. Pero respondiendo a tu pregunta, sí. Eh, es que después que en otros no. Por delivery, pues. Pueden pedir por delivery. Sí, por delivery. Claro. Rápido. Oye, ¿y cuándo lo vamos a probar? Uy. Cuando tú nos digas. ¿Cuándo se animan a probarlas? Las que chiquen. Eh, si te decimos que ya, vas a decir que no. Entonces, ¿a qué horas te parecería? ¿Qué horas son? Son las 9 y 7 en Colombia. 9 y 7. En Colombia. Sí. Sí. ¿A qué hora las probamos? ¿A la hora de tu? ¿Tú, tú mandas? No, tú mandas. No, no, no. No, tú. Yo espero a usted, a cuando usted diga. Bueno, mientras. ¿Quieres ya? ¿Ya? No, no, no. Tú, tú manda. Bueno, entonces, pero. Bueno, lo que yo diga entonces, yo lo que yo diga entonces. Bueno, mientras decidimos, Robe. ¿Cuál es el ingrediente más raro con el que has hecho receta? El ingrediente más raro. Pues no sé si para ustedes sea raro la cabeza. Cabeza de vaca. Cabeza de vaca. O sea, un taco de ojo o un taco de lengua o cachete. Eso es. Qué rico, suena rico. O en México también se usa mucho el taco de sesos. Sí. O sea, de cerebro. El hígado se usa mucho. Sí, sí, sí. ¿Qué más? ¿Bien? Digamos que sí. Lo que más le ha llamado la atención a la gente así de raro es la cabeza. O sea, porque ha habido videos que salgo con la cabeza así entera. Sí. Y la gente ahí sí se saca de onda porque se le ven los ojos, la nariz, los dientes, la lengua. O sea, es un poco fuerte, pues, pero la verdad es que es delicioso. Pero Pipe, por ejemplo, le gusta mucho. Él siempre la vez pasada que fuimos a comer taquitos pidió que le metieran la cabeza ahí. Ay, no. Sí, claro, claro. Sí, sí, sí. Y luego Roberto me pidió y yo le saqué los ojos. Bueno, tú eliges, con tus invitados, tú eliges la receta o ellos. No, yo la elijo, pero hay veces que te dicen, oye, me gustaría esto, o te dan especificaciones de ingredientes, o no me gusta esto, soy alérgico a esto. Ah, ok. O sea, te mandan un feedback de más o menos por dónde va. Pero tú eliges. Y en base a eso ya nosotros hacemos la receta. ¿Has picado a alguien? Como que digas, parce, la roca muy roca y lo que sea, pero se fue picado. Bueno, con él hiciste un cóctel, pero... ¿Picado te refieres a enchilado? Enchilado, enchilado. Pues sí, han habido varios que se han enchilado. Por ejemplo, ahorita que hablábamos del Nata. El Nata se metió una enchilada. Nathanael Cano se metió una enchilada durísima con el chiltepín. Y él es de Sonora, ¿eh? Pero sí le enchiló el chiltepín. Estaban bravos esos. ¿Quién más ha enchilado? Pues muchos. La verdad es que todos los que comen el chiltepín se enchilan. No ha habido uno que se salga de control que... Ah, ya no aguanto y se salga por leche y se enferme y se va. Pues no, no. Eso obviamente no ha pasado. Pero... Por ejemplo, Balvin se comió seis. Seis chiltepines. J Balvin se echó seis. Es bueno para el picante. Oye, de todas esas colaboraciones, te quería preguntar. ¿Cómo salió todo ese chisme entre Olivia Rodrigo y tú? Porque hasta dijeron que eran novios y que... Bueno, pues la gente ahí empezó a comentar y empezó a subir videos y dúos y... Y hasta subían como caricaturas de nosotros y yo decía, ¿qué es esto? O sea, se hizo una locura, pues. Pero yo creo que todo fue porque hubo muy buena vibra en el video. O sea, la primera colaboración que tuve con ella, ella fue a México. Hicimos unos vampiros, que es como una tostada con queso y carne. Muy típica en México. Porque ella sacó una canción que se llama Vampire. Entonces le hicimos unos vampiros. Y la... O sea, hubo muy, muy buen rollo. O sea, como que conectamos porque ella tiene mi edad o un año menos. Tiene creo que 21 o 22. Entonces como que... Creo que nunca había grabado. Pero muy pocos habían grabado que fueran de mi edad. Por ejemplo, el Nata, pues es creo que un año mayor que yo. Nikki Nicole creo que es bastante joven también. Pero ella ha sido de las únicas que era un poquito menor que yo de la edad. Entonces como que por eso hubo mucha conexión y platicamos. Y creo que todo eso pues se reflejó en el video. Y la gente pues empezó a decir. Mal interpretó. Oye, y cuando hubo todo ese... Ah, pero pues está bien. Es parte del show. Cuando hubo todo ese show y todo ese chisme, ¿Hablaste con ella de eso? Como mira, nos están poniendo juntos. Hágalo real, hágalo real. Pues fíjate que sí hablamos. No literal así de que oye, ve este TikTok o ve lo que están poniendo. Pero sí hubo un tiempecito que anduvimos hablando Y planeamos una segunda colaboración en Los Ángeles. Ya fuimos a su casa y ella hizo como un panqué de calabaza. Que es como su receta maestra y secreta. Y ella lo hizo. Y esa fue la segunda colaboración. Que creo que ahí fue donde explotó un poco más todo, ¿no? Porque... Porque fue segunda. Porque fue segunda y aparte yo le llevé unas flores muy típicas en México Que es la flor de Cempasúchil. No sé si la han visto. Sí. No, yo no. ¿Han visto el Día de Muertos? Claro, el Día de Muertos, sí. Hay una flor naranja, naranja, sí. Ah, ok. Muy bonita. Y justo esas fechas cuando hicimos el video era... Era cerca del Día de Muertos. Entonces, para hacerlo de esa temática y poner un poco el ambiente de... ¿Cómo así? ¿El pan de muerto no es de muerto? No es de muerto. La ceniza que lleva arriba es de muerto. Ay, sí. Es un mito que dicen, pero... Oye... Bacan las cenizas que hoy le toca ceniza de abuelito con pan. Oye, hay otro chismecito por ahí. ¿Cuál? Este... Ya no me sé otro. Con Domelipa. Domelipa, ¿no? Sé honesto. No. ¿Pero qué? Yo nunca he visto... Ha habido chismes. Bueno, en el video que sacamos, el primero sí hubo mucha gente que dijo porque hubo ahí algunos... Como que ella dijo algunas cositas así muy buenas. La neta es... Ella es muy buena para todo el tema de contenido. O sea, es de las más grandes de México, de las más grandes de Latinoamérica. Domelipa es gigante y está muy, muy cañona. Y en el video, pues, sacó como unos... Le decimos nosotros unos chispazos dentro del video. Como que dijo algunas cositas muy buenas. O sea, estuvo... Esa grabación estuvo muy divertida. Me la pasé súper bien con ella. Y esas... Esas chispazos que sacó por ahí, la gente, pues, comentó. Y ya sabes que en TikTok, pues, todo... Todo vuela ahí, ¿no? Pero nada que ver. No, pues, con Domelipa he hecho ya, creo que tres... Dos o tres videos. O sea, es con la que más he colaborado. Nos cae súper bien. Nos llevamos muy bien con ella, con su equipo. Me la encuentro en eventos. Nada, súper buena onda, Domelipa. Me cae muy, muy bien. Quiero mucha honestidad para esta... Para esta respuesta. Dios santo. A ver. La verdad. Están sacando chismes aquí que no conocía yo. ¿Alguna vez has hecho una receta que haya quedado mal, salada, ya demasiado picante, casi que incomible? Que haya quedado mal, pero como ya estaba hecha, ya has hecho al final como... ¡Qué rico! La verdad. Pues, a ver. Obviamente me han quedado muchísimas cosas mal. Obvio, o sea, eso me pasa muy seguido porque así es la cocina y tú le preguntas a cualquier chef y te va a decir que cada rato se está equivocando porque se está intentando cosas nuevas y eso me gusta hacer mucho a mí, o sea, probar, intentar y me equivoco muchísimo y pregúntale a Mike, aquí está Mike, él es el que prueba la comida, es el que está en la cámara. ¿Cuántas veces se ha enchilado? Muchísimo. Ah, pero por eso tú eres gordito y él no. ¡Por favor! ¡Hombre! Muchas, muchísimas... Muchísimas veces me ha salido súper picante la comida, muchas, porque me gusta mucho usar chile, pero ha habido muchas veces que me paso, ha habido veces que salada, pero normalmente intento no hacer eso que dijiste de al final probar y... Normalmente intento corregir en el momento, o sea, si me sale salada, pues hago algo para bajarle la sal, o si me sale muy, muy enchilosa, hago algo, o si se me pasó, intento modificar para no, pues, hacer ese, fingir al final que está bueno y está malo. Y pedir un domicilio. Pero sí, o sea, contestando ya la pregunta, pues, muchas veces me han salido mal y me siguen saliendo mal, pero me gusta porque es parte de aprender y de seguir mejorando y de innovar y de hacer cosas diferentes, ¿no? Es que, o sea, el comentario que podría arreglar eso en el video es como, ajusta la sal a tu gusto. Bueno, Robert Grill nos quiere poner a probar sus hamburguesas. ¡Cállate! Sí, sí, pero... ¿Hay forma de probarlas ya, verdad? Sí. Pues, no sé, tú mandas este show. ¿Tú mandas? Quiero. Que las traigan. ¡Que chiquen! ¡Que chiquen! ¡Que chiquen! ¡Que chiquen! Que es el nuevo restaurante Robert Grill. ¡Que chiquen! ¡Que chiquen! ¡Ay, que es ese pantalo! ¡No! Envió el espacio. Para ellos no hay. ¿Qué jugó? Para ellos no. Ay, sí. Ay, Dios mío. Bueno, venga, yo reparto una vez esto. Venga, vamos a repartir. A ver, vamos a ver. ¿Quiere que les vaya diciendo cómo está el show? ¿Quiere que le baile? Usted es el que no... Sí, claro, yo qué hago repartiendo eso. Me queda pena con usted, hombre. No, hombre. No, no, no. A ver. Ahí les va. Bueno, a ver, pues. Todo es lo mismo. ¿Qué hay ahí? Estas cajitas grandes puede tener una de cuatro cosas. Boneless, carnitas, boneless, tenders, la hamburguesa de pollo, el chicken sandwich, o un sándwichito de pollo desmenuzado. Entonces, vamos a ver, vamos a ver qué traen. Yo creo que es la hamburguesa de pollo clásica. Uy. Tengo la boca hecha una piscina. Ok, esta es una con queso. ¿Alguien la quiere? ¡Voy! A ver, esta de acá es... ¡Dios mío! Uy, picante. Ah, no, yo creo que queso también. Ah, siguiente. Venga. O sea, cuando digo queso, es la hamburguesa de pollo. Ey, no me vas a meter picante, niño. Los stickers acá están más duros, ¿eh? Calidad. La seguridad en Colombia es nuestra prioridad. La seguridad nos tiene jodidos, mano. Nos tiene jodidos. Está duro el sticker. Este es pollito. ¿Apanado? ¿Empanizado? ¿O cómo es? Oigan, y la clave de que chicken es el menjurje. Entonces, ahí te va. Este es el honey chiltepin. Es la mielecita. Lléguenle a esta. La clave es bañar. Bañen, prueben y... La clave es bañar, no. Aquí estamos en racionamiento de agua. Aquí lo que menos se hace es eso en estos días. Parce, esto se ve tan delicioso. Y aquí hay ranch por si quieren. ¿Cuál es el que más pica de esas salsas? Ah, esta es la estrella. Es el honey chiltepin, que es una miel picocita. Voy con ese duro. Esto es una miel picocita. Sí pica, no es súper picante. Si quieres más picante, mira, aquí hay. ¿Quieres un review honesto de esto? Sí. Sí, claro. Lo haremos. Lo haremos. 100% honesto. Digo, ya no me tocó a mí. Hostio, huele mucho a picante, manito. Voy con la miel. Uy. Sí, a ver. Pruébala. Pruébala picante. Sean honestos, eh. Al 100%. Está deliciosa. ¿A lo bien? Deliciosa. Uy, pero así está muy rico. No, pruébala picante. Sí, así está muy rico. ¡Pruébala! Está muy rico. Échale... Sí, te lo juro, le va bien. Está delicioso. Es un dulcecito que le va bastante bien. Está muy duro. Qué rico. Esto es muy poquito para una hamburguesa. Uy, parce. Pues para un sanduchito. El menjurje. Sí, está poquito. Hay una opción de pedir un menjurje más grande. Y es un menjurje así gigante donde puedes dipear y puedes... Debería, sí, venderlo como para tenerlo en la casa. Uy, parce. Le tenía susto a eso porque no soy el más fan del picante. No, delicioso. Pero está delicioso. Y te voy a decir... El pollo, grande. Eso me gusta. Esa es parte de las claves. Que quedes bien después de acabártela. Que esté grande la porción. Bueno, pues es Robo Grill que está presentando. Que chicken. El empaque más. Está precioso. Ya está en Colombia el restaurante Robo Grill que se puede pedir a través de delivery. Están las principales ciudades. Les repito. Está en Bogotá, Cali, Medellín, Pereira, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena. Está muy bueno. Está muy bueno. Está muy rico. No, muchas gracias. Muchísimas gracias. Que salsa tan bien... ¿Cómo se dice? Balanceada. Y bueno, ahorita estos son dos de los menjurjes. Pero hay más. Hay cuatro más. Está el que viene adentro de la hamburguesa que es como el de la casa. Está la mermelada de tocino que es muy buena. Mencioso. Búfalo y barbecue. Vamos a seguir hablando. Ya está el restaurante en Colombia. Robo Grill que estoy con nosotros en Impresentables. Algo que se les quede, Valentina Pipe. Ojalá se me quede el sabor de esto. Nosotros tenemos un reto, Robo, en Impresentables. Queremos ser la nariz del pueblo. Ok. Hemos donado la nariz de Valentina al gobierno colombiano para descubrir y que a través de nosotros la gente sepa que huelen los famosos. Ok. ¿Pero soy famoso yo? Sí, claro. Ay, 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 ay. 15 millones he seguido. A ver. Ay, don Modesto. Oye, si tú nos permites, porque todo consensuado, olemos dos partes de tu cuerpo. Ah, la bestia. ¿Cuáles son? La virgo. El cuello y la axila. ¿A qué crees que huele, Felipe? ¿Pero la axila es irse deep? ¿Deep down? O sea, no. No, levanto. Ahí, 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 ahí. Sí, sí, es brecito. No, yo creo que pues como anda con todo el tema de carnes y todo eso, debe de oler como a adobadito. Ajito. Debe de oler como a ajito, sí. Como a especias, como a comino. Mira, si te va bien, huele a chiltepín. Ahí sería suertudo. Ok. Yo creo que, no, yo creo que huele bien. Huele muy rico. ¿Tengo asunto? Sí, de algo. Yo creo que huele como a chilaquiles. Ah, puede ser. Procede. Procedo. ¿Qué hago yo, nomás? Quieto. Qué chilla. Qué chiche. No huele muy rico. La axila no huele a nada. Y aquí huele, el cuellito huele. A mí enjurge, a mí enjurge. No, como, como, como inocencia. No sé, no sé. No sé. Como dinero, hombre rico. No. Esto tú hago, ¿verdad? Tan tierno. Qué humor tan rico porque es que se le siente el humor. O sea, el pelito, el bueno cabelludo. Pasas. Y el perfume que huele muy rico. Ay, no, huele muy rico. Me gusta. Muchas gracias. Pasa la prueba. Ahora huélale los dedos. Ajo. Con los dedos, cuidado, eh. Ahí sí no prometo nada con los dedos. Bueno. Lo difícil que saca de ese olor. Uy, sí. Puede ser Robert Grimm que estoy con nosotros en Impresentables de los 40. Aplauso gigante. Parce, gracias por venir. Y qué bueno que estés ahora en Colombia con que chiquen. Gracias, gracias por recibirme. Gracias, parce. Gracias por probar que chiquen. Nada, y aquí andamos en Colombia dándole duro. Que chiquen. Nada, y aquí andamos en Colombia.